hola gente hoy en un vídeo corto le voy a estar respondiendo a las personas que preguntan por qué se apaga el piloto al soltar el botón de encendido es simplemente porque la termocupla acá en argentina se le llama así al cañito de cobre que es el encargado de mantener el la unidad magnética activada para que pase gas por este cañito de aluminio que lo lleva al piloto acá lo voy a mostrar ahí se ve mejor este es por donde sale la llama del piloto y pega en la punta de la termocupla si la termocupla está rota está averiada está quemada está cortada por ende no va a llevar la cal la temperatura el calor hacia la unidad magnética que es la encargada de abrir el paso de gas para que pase el gas hacia el pico de del piloto entonces por qué se te apaga es simplemente porque la termocupla está averiada lo que tenés que hacer en este caso en este modelo es aflojar este tornillo que ven ahí lo aflojas tiene el chispero sacas se afloja sale la termocupla y lo llevas a una casa repuesto a una ferretería pero llévalo o medí el largo no no tenés que llevarlo porque la rosca esta rosca es diferente entonces yo te recomiendo que lo lleves a la ferretería la casa repuesto todo esto que te den el mismo largo o más largo de última le haces una vuelta más acá un rulo pero que te quede largo para qué quede ahí adentro bien si es corto no te va a llegar y cómo desarmarlo te lo muestro en otro vídeo en mi canal que te lo dejo abajo en el link o arriba en la pantalla así que espero que te sirva del por qué no te queda encendido el piloto y porque se apaga lo único te pido como siempre es que te suscribas que le des me gusta y que toque la campanita así te avisa cada vez que subo un nuevo vídeo desde ya muchas gracias por mirar mi vídeo abrazos el rayo